Grupo de Oro Presenta Al reconocer la colaboración y disposición del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señaló que el apoyo y los beneficios se han materializado, aun cuando la administración de Jara está por concluir. En la recta final de su administración, reconocer realmente la disposición que tuvo desde que asumió la gubernatura de este estado para que hiciéramos equipo, para que trabajáramos juntos, para que realmente hiciéramos esfuerzos compartidos a efecto de lograr un mayor impulso al desarrollo de este gran estado. Y creo que eso se ha venido materializando en el tiempo. Esto acredita que las acciones que se llevan a cabo son parte de un proceso que eventualmente va tomando tiempo, pero que al final de cuentas se van concretando los objetivos para los cuales emprendemos estas acciones. Al acudir a la inauguración del Hospital Regional Bicentenario de la Constitución en Apatzingán, Peña Nieto señaló que las características de las instalaciones de este inmueble garantizan la salud de la población en la región de Tierra Caliente. La entrega de este hospital de atención regional para la zona de Apatzingán, la zona de Tierra Caliente, y mire que honra realmente el nombre de Tierra Caliente, hoy nos recibe con una gran calidez de su gente, pero también con un calor que todos sentimos muy en nosotros y además con esta alta temperatura. Bueno, estamos entregando este hospital. Creo que no merece dedicarle mayor mención a las características que tanto en lo expresado por el gobernador del estado, que veo adquirido ya una gran experiencia en los términos médicos que ha empleado, pero además en el video que se ha proyectado que muestra con toda claridad los servicios de atención a la salud de los michoacanos y particularmente en la región de Tierra Caliente, aquí en Apatzingán, el hospital que hoy estamos entregando. Comentó que este hospital de primer nivel es parte de los compromisos que había asignado con anterioridad, ya que también en Zitácuaro y en Morelia se abrirán los Ocómez para brindar un servicio integral de salud a la sociedad. Decir que esta obra que hoy entregamos es en cabal cumplimiento a uno de los compromisos que ha hecho en Michoacán, particularmente del sector salud. Son varios los que hice, pero este es el cumplimiento de uno de ellos y particularmente en esta materia tan importante y relevante para toda sociedad, el que haya cuidado a la salud de su sociedad. Estamos todavía trabajando en el hospital de Zitácuaro, en el nuevo hospital general de Michoacán en Morelia y en el nuevo hospital infantil de Michoacán, que son parte de los compromisos que en materia de salud y de obras he hecho con los michoacanos. Con imágenes de Roberto Zavala, Agencia Cuadratín.